chicos chicas hoy me siento inspirado por eso voy a haceros un vídeo totalmente nuevo algo que no haya más hecho hasta ahora si nos vamos a basar en ni for speed hit que es el último vale para mi hijo por suite no es el último lo digo y lo sigo diciendo el último juego que han sacado de la saga es así que nos vamos a basar en él para ver qué nos gustaría para este 2021 como fuese o cómo sería el juego o qué cosas me gustaría que trajese antes que nada de pedir disculpas por el malentendido bueno el malentendido no por el problema técnico que tuvimos ayer con tema de forza ahora y son cuatro y vamos a hacer directo pero se veía oscuro tengo que estar tengo que empezar a configurar cositas y tenemos que mirar a ver qué es lo que ha pasado vale lo siento siento mucho lo pido mil disculpas intentaremos arreglarlo esta semana para que la semana que viene tengamos un directazo a tope con fuerza acordaros que sortearemos mínimo un xbox game pass ultimate es que el nombrecito y lo sortearemos en directo sí que lo pensaremos para hacerlo bien así que no os lo perdáis y les go dentro vídeo bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal y estamos en ni for speed hit y vamos a hablar de cosas que me gustaría que apareciesen en el nuevo ni for speed y de qué manera hemos hoy hoy estoy inspirado vale como he dicho antes quiero traeros algo nuevo hablaros de cosas que me gustaría y aparte si seguiremos con el tema de los motores si lo tengo tengo algún vídeo grabado no os preocupéis vamos a continuar con el capítulo número 4 sería pero hoy prefiero empezar la semana de esta manera qué cosas cambiaría de ni for speed fácil mirar esto esto por ejemplo o sea para empezar que haya un plantel de coches que ya cambien vale o sea un beat el no por favor una c10 tampoco un amazon tampoco un velet a ver esto le sienta bien a fuerza porque tiene 800 coches casi y puede darse el lujazo de tener todo tipo de coches pero estos coches es esto esto que hace aquí o sea esto no sé hay coches esto ya sabéis lo que opino de él pero bueno muchos lo adoráis pero yo un fox body o sea en serio coches que ya han repetido muchas entregas por favor fuera y vamos a ir renovando sea un wick de verdad sé que habrá gente que le guste pero son coches que con un catálogo de 100 y 136 vehículos yo creo que sobra luego las los dobles o sea esto ya cuenta tenemos aquí dos coches repetidos tenemos los descapotables a ver o sacas el descapotable o sacas el normal pero no me vendas la moto metiendo dos coches iguales o sea es que es que es el jaguar tenemos por ejemplo el f-type descapotable y el normal que que más da que más da o sea es que es básicamente el mismo coche o sea si nos ponemos a quitar estos coches nos quedamos con 80 75 80 90 coches como mucho entonces como os he dicho debido a que es un es un catálogo bastante inferior pues oye hay coches como estos que os he dicho al principio que para mí sobran sobran no tendrían ni por qué estar aquí yo creo que nadie los usa el beat el sí pero porque está chetadísimo si le quitaran el chetado de encima seguro que nadie lo cogería otra cosita más ya que estamos aquí es la manera de presentar los coches no sabes ni la marca que es si lo pone arriba pero no te aparece ni el simbolito de la marca distribuidos por marcas un catálogo no en tú entras y está chevrolet a un lado nissan al otro y tú entras en el concesionario que quieras a comprar el coche que quieras no tienes que estar buscando aquí entre 136 y ojo sólo son 136 pues cuando si hubiesen 300 coches y tienes que estar buscando aquí sería un cachondeo este es el primer punto que yo cambiaría de need for speed por favor porque ya llevamos varias entregas así un resumen no un kick resume tal así como el de xbox un kick resume en las marcas de coches para mí el punto número uno y eliminar vehículos que estén repetidos descapotables si quieres poner un descapotable ponlo pero no ponga la versión normal y si haces esto pues hoy el plantel de coches debería ser de 200 o 250 para mí el primer punto renovación de coches y por favor un poco de orden a la hora de comprar en el concesionario pasamos con el punto número 2 el mapa el mapa ha sido bastante bueno no tan grande como el de payback porque al principio parecía que iba a ser muy muy o mucho más grande también pensábamos que iban a hacer una expansión que oye hay terreno de sobra para hacer una expansión así a lo todo terreno a los rally de hecho aquí vemos que hay casitas pero no se ha quedado un mapa bastante sí muy compacto muy bien diseñado vale tiene muchísimos detalles todos sabemos que la ciudad está súper cuidadita o sea tiene efectos muy buenos de luz edificios iluminados por la noche zonas muy trabajadas como esta de aquí que está es un centro comercial abandonado la cantera pero necesitamos algo un poco más grande y que cambie un poco el estilo ese peliculero que le han puesto vale porque al correran 30 frames en lo que son consolas le da así como un estilo peliculero que a lo mejor ya parece que haya envejecido pero si nos fijamos en el nivel de detalle es muy bueno vale motor frostbite va muy bien funciona perfectamente el nivel de detalle como veis perfumería es import y wholesale sabéis que mi inglés es la hostia soy el mejor hablando en inglés eso sí por favor vamos a comparar en un vídeo interiores fijaros que son pre rendizados o sea son como fotografías puestas ahí dentro esto yo creo que es falta de trabajo falta de tiempo de trabajo es que fijaros o sea son fotos que cuanto más te acercas se ven peor y luego ves las hojitas y dices es que están súper bien hechas súper bien hechas fijaros el nivel de detalle pero los interiores así como en forza por ejemplo te acercas a una casa y se ve perfecto dentro o sea aquí son imágenes fotográficas y luego dices es una cagada es una cagada porque el mapa como veis los niveles de detalle de los edificios están súper bien conseguidos hasta hasta la mugrosidad se ve aquí en estas paredes que oye si acercamos la cámara seguramente que las texturas sean un poco incluso si ahí empieza a verse verdad ahí fijaros entonces yo creo que con el nivel de detalle que tenemos un mapa un poco más grande ya no viene la nueva generación nos nos puede brindar un mapa más grande con más opciones jugables de qué manera pues no lo sé pero inventaros lo por mí como si si queréis juntar todo el universo de the need for speed todas las ciudades así como en un mapa de san andreas podríamos juntar ventura bay palm city todas cada una de ellas en un sitio y tener que viajar entre ellas así a un tipo de crew vale sería como un tipo de crew pero con las ciudades inventadas de the need for speed inventadas que están basadas en algunas reales está por ejemplo está basada en miami pues la que esté basada por ejemplo la de payback está basada en las vegas pues hacerlo todo en un mapa y juntarlo eso sería fenomenal punto número 2 los mapas por favor un poco más grandes un poco más tochos y juntar ese universo de the need for speed otra idea muy buena sería poder mezclar ya que ni for speed tiene dos bandos tiene el bando de los coches de lujo y los autos callejeros no todos lo conocemos por eso pues oye si no me apetece tunear el coche que hayan carreras tanto para tuners como para no tuners vale eso para empezar podríamos decir pues me apetece llevar un coche un exótico de serie vamos a comprar alguno que no tengamos un exótico o un deportivo un superdeportivo y no me apetece tunearlo vale no me apetece tunearlo un Howard Fettai por ejemplo pues que hayan carreras para tal o sea hayan carreras que tengas que entrar con el coche tuneado y hayan carreras que tengas que entrar sin el coche me entendéis vaya por dios que le hemos liado lo volvemos a comprar no pasa nada gastamos gastamos mucha pasta puede parecer una tontería pero hay gente que sé que no le gusta andar con su cohete de feria que algunos llaman los coches tuneados pintados estilizados con alerones con bajos con splitters pues oye pues que haya carreras para coches así más de lujo y carreras normales o sea tú puedes ir por el mapa y encontrarte aquí una concentración tuning mientras que aquí hay una concentración de de ricachones que intentan a ver cuál de los vehículos de alta gama son más rápidos la policía la policía sí o sí tiene que estar porque es un símbolo de ni for speed si quitamos la policía a ni for speed posiblemente nos quede un juego obsoleto en este caso por ejemplo a forza no le sentaría tan bien pero creo creo que a ni for speed si o sea es la es la meca de ellos no se criaron con esas persecuciones policiales que las podían hacer un poco más espectaculares y oye que no los coches si eres un nivel 1 y te persiguen con victoria que sea un poco más realista este con cron victoria se ponga a no ser que esté trucado al máximo y dudo mucho que la policía tenga eso en la realidad que se ponga 300 380 por hora detrás tuya y que te cueste dejarlos que sea un poco más que sea un poco más realista más de dependiendo el nivel que lleves pues te va a perseguir una policía u otra pero evidentemente un cron victoria no va a llegar a ese a ese nivel lo de las carreras sería un acierto que podamos correr tanto con coches tuneados como con coches normales y sobre todo los reglajes por favor los reglajes tienen que ser un poco más realistas acordaros que ni for speed 2015 teníamos de reglajes de varios tipos que vamos a ver que el coche triste ahora más triste ahora menos no digo que sean a lo forza porque ya estaríamos metiéndonos mucho en el simulador pero sí que podamos retocar la sensibilidad de la dirección de tal manera que se note los amortiguadores que al subirlos o al bajarlos afecte bastante en la conducción complicarnos un poco más la vida porque al final los motores es algo que te los pones el reglaje es básicamente casi lo mismo para todos es una cosa que no tiene no tiene mucha tralla vale o sea no cuando ya lo tocas tanto es como que es algo muy fácil compras el coche le pones el motor pim pam y en un momento lo tienes lo que haya que consumirse un poquito ahí que haya que meterse un poco más en el ajo otra cosita que han eliminado de ni for speed respecto a payback es el ciclo día noche a mí me parece muy bien el acierto o sea veo un acierto en hit que se pueda cambiar de día a la noche con pulsar un botón pero me gustaba más el tema de la nocturnidad y de qué manera lo haríamos en vez de hacerlo así vale el típico que pasas a la noche y empiezan las carreras nocturnas está muy bien porque te da la opción de que si no quieres jugar de noche puedes jugar de día está bien pensado sí pero yo lo haría como un ciclo día noche real dentro del juego y que la noche y el día tuvieran su tiempo dentro del juego así como gta de qué manera pues estás corriendo por el día vas a encontrar un tipo de carreras igual que en hit vale vamos a encontrar carreras callejeras no sé podemos inventarnos un montón de cosas desafíos y cuando llega la noche las carreras cambian pero mientras estás de noche vale o sea no porque entrar en el garaje y luego puede salir de día no tienes que aguantar la noche la tienes que aguantar si puedes tener garajes para guardar el coche pero que sepas que cuando saldrás vas a seguir estando de noche porque el reloj marca que es de noche y cuando llegue el día empezaremos con las carreras que habíamos dejado vale para el día o sea que tendremos cierto tiempo para hacer las cosas del día y cierto tiempo para hacer las cosas del noche con un ciclo día noche real luego la iluminación ya que estamos hablando de esto y estamos de noche la iluminación para mí es crucial no es mala como veis los faros alumbran y tal pero es como que no hacen falta es una es un ambiente en el cual aunque vayas por el campo lo vamos a ver podemos transportarnos aquí mismo como veis si a lo mejor si entramos aquí que está más oscuro se nota un poco más los faros pero veis que vemos bien vemos perfectamente o sea no notamos que estamos en la noche notamos que estamos así como en un atardecer esto debería cambiar o sea es de noche tienes que ir con los faros una iluminación incluso poder meter las cortas y las largas de los coches para ver más y menos por la noche porque como veis si se ve sombreado pero en el momento que te acercas con el coche el mismo juego te va iluminando o sea no te hace falta así como en forza cuando se hace de noche cuesta bastante ver aquí no te hace falta no te hace falta entonces yo creo que es un punto que deberían revisar los los creadores del nuevo Need for Speed que no sé si va a ser así pero oye estaría muy bien ese nivel de realismo la iluminación que no es mala la iluminación oye mira qué paisaje mira cómo se ve cuando llueve y tal está muy bien sí pero le falta le falta bastante el nivel de detalle lo dejaría porque todos sabemos que el frostbite tiene un nivel de detalle altísimo como veis podemos interactuar con cualquier cosa de hecho hasta hasta se doblan o sea estamos hablando de playstation 4 en una nueva generación lo malo es eso que desaparecen es un poco frustrante pero bueno el nivel de detalle yo lo dejaría lo veo correcto lo veo muy bien tiene muchas partes las cuales podemos romper yo creo que deberíamos seguir así todos odiamos chocar contra una pared o sea con una valla y que nos frenara el coche aquí eso no pasa si te frena el coche pero me refiero que te golpeas y no puedes atravesarla el nivel de sonido en hit es bastante mejor que en cualquier otro Need for Speed el sonido de los coches la verdad que se siente muy bien sí que es verdad que las llamaradas a veces se han pasado un poquito pero pero se siente bien o sea tienen contundencia y los coches suenan a los reales lo malo es cuando hacemos los suaves de motor pero bueno yo lo mejoraría un poquito más le daría un poco más de efecto incluso los suaves de motor quitarlos o sea que sólo puedas trucar tus coches y que cada coche llegue a cierto nivel dependiendo del motor que tengan o no que todos los coches alcancen el más 400 y que todos corran más o menos igual o que un Beetle pueda ganar un Ferrari los desafíos los desafíos diarios como veis está bien es una cosa que está guay pero cuando ya tenemos el nivel 50 que es el máximo que es muy muy poco porque está demostrado en the crew está demostrado en forza en forza prestigias también pues añadir 100 niveles un modo prestigio en el cual cuando llegas al 100 empiezas de cero y te empiezan a o sea empiezas como una estrellita o como si fuera una un símbolo de la n al lado para que sepan que has prestigiado ese nivel en infinidad de prestigios porque no guardar coches para cuando lleguemos a ciertos niveles tipos de pintura o algo que tengas que conseguirlo muy muy adelante es que aquí es como que te lo dan todo al principio y si el nivel de reputación sirve para desbloquear las piezas pero poco más y aparte que cuesta como cuánto unas en menos de una semana a ver si te pones a jugar con tus amigos realmente en cinco o seis días lo tienes todo entonces alargar eso y premiar a la gente de que llegue a ciertos niveles y cuando prestigies pues oye que te den algo exclusivo está demostrado en forza con los eventos estacionales y lo digo ahora porque estoy muy metido en ello que no hace falta cobrar dinero a la gente por hacer estas cosas no como un pase de batalla no sino algo que está integrado en el juego y que se va actualizando porque ya sabéis que cuando llegamos al nivel máximo no hay nada más que hacer entonces desafíos semanales así como tenemos los diarios pues hoy desafíos semanales pero es porque ahora no no le da la gana salir ahí está salta 150 metros evita nueve controles esto estaría muy bien para poder seguir subiendo nuestro prestigio pero claro como ya tenemos el nivel 50 como ya estamos al máximo estas cosas ni las miramos ni nos damos cuenta de que están ahí entonces es algo que debería mejorar también ya os digo que que hit para mí es un juego que no está acabado que tenía muchas cosas que para traernos pero debido a motivos internos yo creo que algún tipo de de problemas que han tenido entre ghost games y electrónicas ha quedado un juego a medias pero a medias total o sea un juego que está muy bien que te ofrece muchas horas de diversión pero cuando ya lo tienes todo queda ahí y al no ser que seáis fanáticos como somos los que estamos siempre en el canal nosotros la mayoría de youtubers y de gente que se han dedicado a nif for speed han estado cuatro días con él y lo han dejado abandonado pero también a ver no les doy la razón pero sí que entiendo que ya cuando si no sabes sacarle más contenido a un juego pues lo tengas que hacer así que esas otras de las cosas que yo mejoraría en nif for speed 2021 más cositas por favor para cuando vamos a poder crear una sala personalizada a ver estamos hablando de que caben 16 personas en una sala vale a comparación de 65 creo que son en forza entonces porque no puedes crearte una sala privada de 16 jugadores o de 20 o de 25 aparte de jugar a las online libres o sea un más making libre y luego más making personalizado en el cual tú puedas invitar a tu gente que deis el 8 pues somos 8 queremos el porque tenemos que estar aguantando a veces cuando hacemos quedadas a la gente que está en la sala que viene a hacer el tonto por no decir que no hay coches fantasmas tú por ejemplo te vas por forza y los que no están en tu caravana son transparentes son fantasmas sí pueden venir pero no pueden hacerte nada entonces es algo que está muy bien pensado y que le falta a nif for speed por favor salas personalizadas en las cuales podamos incluso crear una especie de campeonatos de circuitos por ejemplo estoy aquí me apetece hacer un drift aquí me apetece hacer una carrera aquí y me apetece hacer unas un sprint aquí yo las elijo las meto y la gente tiene que entrar vale y bueno te dan un cierto tiempo para cambiarte el coche entre carrera de carrera o decir pues necesitamos un coche de nivel 320 máximo para la otra un nivel 350 y para la otra un nivel de drift de 400 por ejemplo cada uno sabe que en cada carrera tiene que elegir su coche y tiene unos breves segundos para elegirlo esto sería la leche porque podríamos hacer torneos y campeonatos entre nuestros amigos sin necesidad de tener que estar carrera por carrera que aparte todos son carreras es decir lo menos los la prueba de derrape y alguna historia más que hay por ahí pero casi todos en carrera el todoterreno y el derrape aquí en este juego es como que han pasado un poco desapercibido pero ya os digo que es porque el juego no está acabado le faltan cositas aún entonces me voy a mano si digo voy a apartar porque vale la policía y lo estaba viendo en el mapa estoy detrás mirarlo fijaros ahí viene digo me va a dar un golpe y me van a arrestar encima entonces esta manera de crear ligas incluso crear nuestros propios circuitos un editor de circuitos oye señores que no es tan difícil me pongo en el editor y empiezo a coger tramos quiero pasar por aquí quiero hacer esto o quiero hacer una carrera por aquí de punta a punta donde me dé la gana publicarla y que la gente la valore entre a jugarla cualquier persona que se conecte online pueda entrar y jugarla y cuantas más descargas pues oye incluso que te bonifiquen para ti dinero en el juego vale dinero en el juego no dinero real como pasa en fuerza tú creas un tuneo para el coche lo cuelgas en la red y el que se lo descargue el que le guste te van pagando creas una carrera y cuanto más la juegue la gente más dinero ganas es fácil es sencillo y no es ilegal entonces son pequeñas cositas pequeñas cositas que le hacen falta gráficamente si deberían mejorar pero porque ya estamos en la nueva generación pero para mí hit es un juego que tiene buenos gráficos fijaros la hierba está ahí se mueve os he dicho que tiene todo tipo de nivel de detalle pero sabemos que obviamente va a mejorar el motor gráfico y las nuevas consolas requieren de una gráfica mucho más potente entonces esto no va a ser problema pero todas estas pequeñas cositas que os he dicho los coleccionables por favor dejarlos incluso si ponéis más mejor porque a mí me encantan los coleccionables es una cosa que si hay mucha gente que le da mucha pereza pero luego oye buscar las cositas e incluso han enlazado piezas y coches con ellas me ha parecido perfecto así que yo de momento creo que lo voy a dejar por aquí son cositas que cambiarían bastante el universo de Need for Speed yo creo que son cosas que con pequeñeces podrían hacer un juego mucho más compacto un juego más duradero que no necesitara de tirar de el bolsillo pero claro necesitan gran dedicación y que los estudios que hacen los juegos que en este caso va a ser criterio y cada dos años sacar un Need for Speed va a ser complicado para ellos o sea me refiero a que no van a poder mantener el antiguo y centrarse mucho en el nuevo pero bueno esperemos que nos escuchen esperemos que cambien un poco el rumbo y esperemos que Need for Speed vuelva a ser una gran saga de conducción y sobre todo también mejorar un poco ya esa conducción ahora que he hablado de ello ese manejo que no sea tan arcade o sea no quiero que sea un simulador porque Need for Speed no es así el que quiera jugar un simulador que se vaya a jugar a Forza que se vaya a jugar a Gran Turismo y el que quiera divertirse que se quede en Need for Speed un servidor se despide muchas gracias a todos por vuestro tiempo espero que os haya gustado el vídeo un abrazo y hasta el siguiente vídeo chao chao no sale no sale si es que no sale que pasa que pasa he derrapado ahí hombre muchacho